para el maestro Jairo Calixto Albarrán, a quien admiramos, respetamos y a quien apoyamos en sus trincheras, porque él sí que deja la víbora chillando y él sí habla sin censura. Querido Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Vicente, ¿cómo estás? Gusto de verte. ¿Dónde andabas? Andabas, este... No andaba muerto. Andaba de parranda. ¿No te fuiste a Suecia con mi tatanquita Córdoba, no? No, no. Ni a catar con Ricardo Salinas Pliego. Oye, por cierto, oye, hablan de crisis en el país. Con mucho respeto lo voy a decir. Sí, sí, sí. Oye, estamos en crisis. López Obrador nos lleva camino a Venezuela. Lleno la Fórmula 1, en donde no cobran dos pesos por boleto, para aplaudirle a Checo Pérez. Lleno el partido de la NFL en México, en donde le fue mal, por cierto, a los amigos del grupo Firme, porque hay personas que no aprecian su arte. Y de mi arte a su arte, pues ya tú decides, mi querido Jairo. Y, pues, ¿qué me dices? ¿30 mil mexicanos en Catar para irse al Mundial? ¡Hasta madre! Ya quisieran en otros países estas crisis. No, y curiosamente los mismos que marcharon el día 13, el domingo 13, para decir, no, nos estamos muriendo de hambre, maldita crisis, maldita. Son los que andaban gritando arriba el INE, pero justamente allá en Catar. Entonces es muy, es interesante, seguramente estuvieron ahorrando años y años esperando el momento preciso para irse a Catar. Además, tristemente, pues no se informaron y ya les llevaron sus pomos, se los quitaron, les van a dar de latigazos. Pero, pues sí, yo la verdad traté, dije, voy a darme una vuelta, a ver, aunque sea el Paco Meme. Y no, no, no me alcanzó. Está que arde, o sea, está que arde. O sea, este, irte en camello para allá, pues no parece que no es viable. Y entonces sí estuvo, está grueso, pero mira, fíjate qué clase de Venezuela tenemos, en qué clase de Venezuela vivimos, como para que esta gente pobre, que tanto le ha fallado la 4T, esta guaitzicaniza en éxtasis, apenas con trabajos, este, fue allá a Catar, a hacer la de tos en los estadios, porque ya después a las 10 de la noche se apaga todo y ya no pueden hacer nada. Entonces sí, me da mucha tristeza, mucha pena con este país. Maldita, maldita 4T. Definitivamente. Oye, por cierto, tu Tatanquita pasó de Tatanquita, Córdoba, a otro, ¿cómo le dicen? Brother de Alito. Nuevamente fueron exhibidos por Laida Sansores, que dice que no se toque al INE si no solamente lo manosearon, se lo, se lo, se lo estaban comiendo entre todos. A eso me refiero, pues, así, mire, como, como pastel en esta repartidera grosera, mi querido Jairo. No, parecía que, yo no sabía si estaba viendo lo de línea o estaba viendo, este, YouPorn en la sección de bucaque. Dije, a la madre, ¿qué está pasando ahí? Mi Tatanquita, que fíjate que es un personaje tan particular, tan, es un, mira, es un demócrata de tantas dimensiones que no solo le echa la mano a sus hermanos caídos como Alito. No, hermano, dame chance, déjame pasar. ¿Cómo no, hermano, pasen? Pero ahora, por ejemplo, no sé si te fijaste que está armando un show de, pues, de debate, análisis sobre los medios de comunicación en México, cómo sufren, pues, todo lo que tiene que ver con, con, este, pues, con la falta de información, no los dejan trabajar, los corren a todos de sus chambas, no pueden decir nada, ya sabes cómo está la censura de Terrible. Entonces, armó su, su, este, su show al respecto con pura gente anti 4T. O sea, eso va, eso me gusta porque es un ánimo demócrata de mi Tatanquita Córdoba de armar esto para que vaya la gente, pues, que piensa igual. Es como, es como aquel show que hizo, que hizo Krause con, con, este, con Vargas Llosa, no sé si te acuerdas que, que todos pensaban igual, todos, o sea, neoliberales salvo, Julio Astillero, que fue el único que, pues, ¿quién sabe cómo se les escapó? Y se metió y ya echó su rollo. Pero todos los demás, todos pensaban igual. Entonces, esta búsqueda de la, de la lucha libertaria, viva la libertad, pues, suena medio raro, que mi Tatanquita de vez es un personaje muy extraño, por eso lo defiende mi Denise Dresser, por eso lo defiende Claudio 3X, y su gente un poco extraviada de lo que viene siendo, pues, este, es el pensamiento, el pensamiento que vaya más allá de lo evidente. Estoy revisando declaraciones que son lamentables, por ejemplo, la del Pelonso, pero no el Pelonso Babas, Pedro Ferriz Híjar. Hazlo desatado hoy más. Voy a meter los pies en agua porque me duele, me duele un callo, fíjate. Oye, fíjate nada más. Dice Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Cunas. Les voy a decir qué no soporto. Uno, la hipocresía, hijo de la chingada. Dos, los falsos religiosos. Tres, las mentiras. No, ya, apaguen las luces. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Pedro Ferriz resulta que es una blanca palomita. Me imagino que los Ferriz, los Chumel, los Páramo van a andar también en la marcha, en la marcha del pueblo del domingo, ¿no, Jairo? Pues seguramente, mira, seguramente, este, de hecho ya ves que ya les ordenó su jefazo, su jefazo de su vidaza, que es Claudio Trezequí González, que vayan de rosa, ¿no? De rosita, fresita a todos para demostrar de qué lado están, de qué lado de la historia están, ¿no? Pero lo interesante es que apareció un meme del PAN donde ponen al portero mexicano, a Memo Ochoa, ¿no? Aventándose hacia el balón y el portero dice PAN, ¿no? El meme. Y el balón, que ya sabemos que va a atrapar, que va a apañar, es morena. Y así le vamos a hacer. O sea, yo creo que dado este meme que más, yo hice, te lo juro, jurito, el chiste antes. O sea, unas horas antes de la mañanita ya apareció. Bueno, lo hice desde ayer. Y hoy apareció. Y yo creo que el que lo leyó mi querido Claudio Trezequí, dice, ah, vamos a hacer eso. Vamos a poner a Paco Meme apañando el balón que es morena y que les vamos a ganar. De más o menos así está la onda. Y ahora, entonces, yo tengo la impresión de que todos estos personajes, pues tu amigo, el Consuelas, ¿cómo se llama? El Pelongo Miris. Tu cuate, tus amigos, Lili y Telles. Déjame, te voy a meter un susto un día de estos, verás. Kinky Telles, Broso, Loret. Todos van a ir vestiendo de Paco Meme. No, no, no. Los, Broso y Loret, déjamelos en paz, porque andan muy divertidos en Catar. Se fueron a Catar, ¿eh? Oye, yo ya me imagino a Chiflano Abreoles y a Cabeza de Buey. Ahí se va, ahí les va su lana y madrazo, ¿no? Para que se diviertan, amigos. Se han de haber echado ahí unos centavos, unos centavos para el viaje. Pero sí, yo creo que, bueno, todos los personajes, los ferrices, pobrecitos, de verdad. Yo creo que el ácido fólico estaba escaso en aquellos tiempos, ¿no? Oye, Jairo, yo creo que los mandaron vestirse de rosa porque van a andar rosados, pero de la colina el domingo. De la colina y bárcenas. Sí, pues es. Y los vas a ver todos, incluso con su pelucón, con su pelucón así chino, ¿no? Como Paco Meme. Ahí todos. Porque yo creo que es la figura del momento. Y luego, luego se colgaron de ese show. Nada más espérate que le metan un gol a ver qué van a hacer. Pero bueno, así está la onda cuando esos personajes. Que de veras, ¿qué les pasa? ¿De dónde lo sacaste, amigo? ¿Tú qué sabes? No empieces. Oye, por cierto, ya te diste. Querido maestro Jairo, que vamos a ser protagonistas de un libro. Yo esta tarde me di cuenta y dije yo, le tengo que contar a Jairo y a todos los que están ahí en este libro. Marco Levario Turcot, el director de la revista Etcétera. Ya sabes a quién me refiero. No, no, es una gran revista. ¿Cómo olvidarla? No me digas. Escribió en Twitter. Desde el lunes 28 de noviembre comenzará a circular este libro que yo coordiné. Fue escrito por analistas de la revista Etcétera. Ah, cabrón, analistas de la revista Etcétera. Tienes. Para hacer un... Escucha, para hacer un retrato de los voceros del oficialismo. Su trayectoria pública. Sus mentiras e inconsistencias, sobre todo, su función de propagandistas. Y sales tú. Sale Álvaro Delgado. Sale Pedro Miguel. Sale Epigmenio. Está tu servilleta. Y yo no... Ya sabes cómo soy. Pues no me aguanté y le puse gracias por poner una de mis fotos bonitas. Hasta me hiciste ver guapo. Y me escribió. Nada que agradecer. Siempre será una falta de ética difundir a propósito el peor rostro. Aquí solo ponemos un espejo a su farsa cotidiana. Es decir, recuperamos sus propias palabras. No insultamos. Ustedes lo hacen consigo mismos. Oye, y yo le puse. Habla también del chayote que cobraste en tiempos de Felipe Calderón y que te llevó a chuparle los huevos. Saludos. Y se pegó una encabronada que para qué te cuento, mi querido. Oye, mira, sales guapo, cabrón. Es un honor estar con grandes personajes de la historia reciente del México contemporáneo. Es nada más. Pero déjame decirte una cosa de este personaje que es de una calaña muy baja que cree que es intelectual, que cree que pertenece a ciertos grupos intelectuales que no lo pelan. En realidad, de veras, de veras, yo lo sé de buena fuente. Y son, es un personaje, lo ven ahí. Mira, te lo juro, le arrojan ahí un vendrugo de moneda para que haga ese tipo de cosas. Bueno, cuate, hace unos, qué será, unos ocho años, escribió un libro sobre Carmen Aristegui. Así, desde ese tonito. Y bueno, haz de cuenta, ella, bueno, ella, ella, este, traicionó a Villa, ella, este, mató a, ya sabes. Del nivel del rey del cash. Bueno, pues más, pero peor, peor, porque el rey del cash sí tenía información. Es este, el que hizo este Marco Huevario, como le dicen, es este, es el producto del odio, de la ira. Y claro, ahorita que ya, pues Carmen está en otro espacio del conocimiento emocional e ideológico del muchacho, ahora es una santa. O sea, pero, él escribió un libelo, pero de veras, no, 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 bueno. Carmen, eh, se comía niños vivos. Carmen, este, ya sabes, es la madre con chita, este, disfrazada. Así, o sea, Carmen parió a Videgaraya la estaca. Así, o sea, una cosa espeluznante de lo que traía. Y este libro debe ser igual. O sea, que lo más probable es que tú y yo hayamos, este, traicionado a Zapata, lo llevamos a Chinameca, ¿no? Y ahí, 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 ahí lo, para que se lo echaran. Nosotros seguramente fuimos los culpables de, de la caída del imperio grecorromano. Y así, es un personaje oscuro, siniestro, que está al servicio de estos intereses. Entonces, que lo ven, de veras, de veras, como, ay, bueno, a ver, que, que hagan, que hagan, ya saben, que hagan lo suyo. Así como, y hace este tipo de cosas, y, y lo mantienen ahí, como, que lo mantienen ahí, de repente le dan algo, ¿no? Un retuit, a veces le dan un like, a veces lo invita Loret, lo invitaba Loret, era, era como, eso sí era sido de Loret. Ya ves que siempre busca gente de altísimo nivel, y así, o sea, de veras, es un personaje, súper, como diga, súper X, para el señor X. Pobrecito, pobrecito. Oye, hablando de, ya se deschavetó también, Eduardo Verástegui, o qué, tu problema, López Obrador, en Twitter, ¿eh? Es precisamente que estás en la luna, ah, cabrón, desconectado, evidentemente no sabes lo que el pueblo piensa. ¿Quién se pasa a diario muchas horas en un programa que nadie ve llamado La Mañanera, no tiene tiempo de gobernar? Pues la última vez que vi, traía un pinche rating como de 100 mil, 110 mil personas viendo en vivo y en directo. Yo no sé, con mucho respeto lo voy a decir, cuánta gente vea los rosarios en vivo a la Virgen de Guadalupe que protagoniza a Eduardo Verástegui. Pero bueno, eres presidente, López Obrador, y pretendes ignorar las críticas y reclamos de este pueblo que se está levantando cansado de tus abusos. ¿No sabías de mí hace dos meses? Pues ahora ya me conoces. Soy Eduardo, Lalo, Lalín. Somos la resistencia, estamos en la luna, y sí estamos de pie. Bueno, ahí te la dejo, mi querido Jaigo. Oye, es que verás, Tegui, que no lo recuerde, pues empezó siendo modelo, luego se convirtió en cantante de un grupo que nadie se acuerda, yo menos, pero de un grupillo de esos noventeros, y luego, pues, actor de telenovelas, y luego, pues así, y luego, en algún momento, en algún momento, después de 8,850 orgías, reventones, ahí está, ahí está el TV Notas, y el TV Notas, y el TV Notas, y el TV Novelas, donde hay registro claro de sus historias. Ahí están sus relaciones con un montón de personajes, que por mí está muy bien, o sea, yo no tengo nada en contra de que la gente se divierta. De Ricky Martin no vas a hablar, ¿eh? Yo no voy a andar hablando de Ricky Martin, ni mucho menos, pero digamos, está bien, pero en algún punto, en algún punto, se fue convirtiendo en, pues, este, en el nuevo Serrano Limón, ¿te acuerdas de Serrano Limón? Este líder, por años, de un grupo llamado Provida, del que ya también nadie se acuerda, pero ese era, digamos, el frena de hace algunos años, y él es el heredero de esas glorias, ¿no? Y me dicen que también de las tangas, porque Serrano Limón, te acuerdas que le agarraron unas Mont Blanc y unas tangas que estaban, este, casualmente, que le pertenecían. Bueno, entonces, este personaje, este, se empieza a convertir en este ultraderechoso, empezó a hacer películas de tintes, ¿no? Arriba los cristeros, enalteciendo la figura de estos personajes, los cristeros, que bueno, como bien sabemos, pues son gente, pues, ultra fanática, que llevó y cometió crímenes inenarrables, ¿no? De esta guerra entre fratricidas, entre mexicanos, que, bueno, que está muy bien contada, fíjate, por Jean Meijer, ahora convertido en ultraderechoso, fíjate, se convierte, qué chistoso que Jean Meijer, que escribió La Cristiada, ahora se convierte en un, este, en un cristero, fíjate, qué chistoso, pero bueno, el asunto es que se ha convertido este personaje en esto, y está rodeado de personajes espeluznantes, o sea, Lech Valesa, acordémonos, el polaco, que era líder de solidaridad, un grupo que era interesante, de lucha, de obreros, ¿no?, de trabajadores, que se enfrentaron, pues, hacía el imperialismo soviético, que era bastante manchado, y triunfó, fue presidente, bueno, el dato más hermoso de Lech Valesa es que nombró a Frank Zappa como su secretario de cultura, o sea, nada más, y de repente se hace muy amiguito de, ya sabes, de Juan Pablo II, el mejor amigo del padrote Maciel, y se fue derechizando salvajemente hasta lo que vemos ahora, junto con Donald Trump, junto con, ya sabes, los, la gente de Miami, que también son gente muy sensata, muy cuerda, y yo, y ya, los argentinos que están peor, no me acuerdo cómo se llama ese, el antimacri que está ahí, o cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es un otro loco, y así un montón, ya están, y está creciendo, bueno, como, como dos seguidores por minuto, o menos, pero, si es un personaje que sí da un poquito de terror, porque incluso, eso es lo bonito de lo que dijo, llamó, a lo que yo pensaba que era el Ku Klux Pan, yo pensaba que el Ku Klux Pan, le llamó derechita cobarde, derechita cobarde, y no, y se quedaron callados, eh, no saltó Calderón, no saltó Krill, no saltó Margarita Zavala, que pa' todo la hace de jamón, no saltó, ni Lili Tellez, ni Lili Tellez, no, porque yo creo que secretamente son cristeros, solo que se lo están guardando, se lo están guardando para el momento preciso, pero ahí está, este, este, este Verástegui convertido en un líder de ultraderecha, que la última vez que vio gente realmente existente, más allá de su burbuja, hijo de haber sido cuando hacían una telenovela en el noventa y tres. Yo, la última fotografía que recuerdo de Eduardo Verástegui fue donde estaba, como Dios lo trajo al mundo, con un, con la mano tapándose ahí su cosita, y digo yo, pues, ¿de qué estamos hablando, por favor? Pero bueno, cada quien... Hay gente que ve la luz. Cada quien hace con su trasero un papalote, y déjenme, déjame saludar al mejor, al maestro Horacio Franco, que ya llegó a la cita con Sin Censura, para hablar de este y otros temas. Querido Horacio, te saludamos con mucho gusto, Jairo Calixto Albarrán, y tu servidor Vicente Serrano, en esta mesa de diálogo. ¿Cómo te va? A ver si tenemos... Estaba yo en la bici, a ver, me escuchan bien y me ven, aquí estoy en una... Venía yo del Auditorio Nacional de un ensayo, de un espectáculo maravilloso que voy a hacer, junto con unos chavos de culturas comunitarias, un proyecto maravilloso, tienen que ir, por favor, es una cosa preciosa. Chavos de niños y adolescentes de todas las regiones de este país, con unos performances maravillosos, unas bandas y unas orquestas y un coro precioso, y bailarines, y bueno, de todo. Es un espectador que se llama Tengo un Sueño, tuve un ensayo después de que me encontré a Jairo hace ratito allí en Coyoacán, en el informe de la diputada Marisol Gacé, que es gran amiga, porque fue a tocar allá. Me vine en la bici al Auditorio y ahorita ya estoy aquí en una oficina de la CFE, aquí en la calle de Sonora, transmitiendo para ustedes con mucho cariño y con mucho amor, de veras. Muchas gracias, Vicente. Tú siempre ejercitándote por las calles de la Ciudad de México, el querido Horacio, y le mando un saludo a Marisol, a la querida Marisol Gacé, que ha presentado su informe. Oye, la que anda desatada, y todo porque Claudia Sheinbaum dijo que se iba a casar, es Lili Tellez. Ve nada más lo que dice Lili Tellez. ¡Qué tramposa la corcholata! Viola la ley para ser candidata al artículo 134 constitucional, al hacer uso de recursos públicos con fines electorales y actos anticipados de campaña por promoción política personalizada en actos públicos y en medios impresos y digitales. Y luego escribe, prisión preventiva oficiosa es lo que merece Claudia Sheinbaum en términos del artículo 19 constitucional por el uso de programas sociales con fines electorales. Que se case rápido la tranza corcholata para que tenga derecho a visita conyugal. Oye, la que necesita ayuda profesional es ella, y de inmediato cada vez la veo más desencajada, más alebrestada a la Lili Tellez, mi querido Horacio. Pues es que ya no saben ni qué pensar, ¿verdad? Yo no sé si le paguen por escribir eso, yo no sé si lo escriba de verdad desde su raciocinio, pero alguien que escribe eso, alguien que tiene ya tanto oro desenfrenado, que ya no tiene, ya en verdad ya, o sea, si quiere hacer política, pues esto que está haciendo no es política, eso son verdaderamente, son chismes de gente muy baja. Chismes de gente muy baja, además metiéndose en la vida de los demás de una manera terrible, y aparte de todo, pues dándose más a odiar y dándose más a conocer, ¿no? ¿Qué más quieres como una Lili Tellez, que finalmente es una traidora a un partido, es una traidora a unos principios que dijo en el Rolar alguna vez, y que generalmente, pues, hizo lo que hizo, y bueno, pues ahora sí que si va a tener una candidatura presidencial, pues muy merecida la tiene para perderla totalmente, y bueno, yo no tengo nada más que decir, o sea, ya no hay que darle importancia a esta señora, que es muy viperina, y mientras más viperina es, más se da a conocer, verdaderamente lo baja que es como ser humano, ¿no? De veras me impresiona mucho como alguien puede llegar a esos límites de esquizofrenia verbal, de esquizofrenia ya irracional, porque ya finalmente ya hay raya en eso, raya en la locura, raya ya en una psicosis, en verdad muy, muy, pero muy gruesa, ¿no? Pues no, no sé, yo ya no tendría nada más que decir, porque ya se le da demasiada importancia, y la verdad, pues la importancia que tienen eventos como este, que en el juego puede ser mañana, que tiene la marcha del domingo, en la que pues ahí voy a estar, de veras con todo el amor del mundo, pues... ¿Qué más puedo decir, Vicente? La importancia que tienen esas cosas son maravillosas. Buenos días. Muy hola, hola, bueno. Así que pues bueno, pues como ves, no tengo más que decir sobre esta mujer. Oye, por cierto, ¿qué desesperados están en esa oposición que celebraba, que saboreaba la victoria de haber sacado a tantas personas para defender al INE? Nótese mi sarcasmo. Y ahora hablan de que vamos a ser puros acarreados el domingo. No, pero ¿cómo vamos a ser acarreados? Toda la gente... Mira, yo he hablado con mucha gente, incluso una prima mía de Guerrero, que va a venir de Chilapa, que va a venir con toda su familia, amigos míos, que son además gente de clase social, de clase media, pues no, van a ir y van a demostrar todo el músculo que sí tiene la 4T. O sea, esta marcha nunca lo ha dicho el presidente, que es para mostrar músculo. Pues, que no es para mostrar músculo, que es una celebración. Sí, vamos a celebrar que hay músculo, nada más. O sea, y yo me voy a ir, yo creo que me voy a ir sin camisa, para celebrar que hay músculo también, chingados. O sea, es que es importante, es importante que los ciudadanos, no que el presidente demuestre que hay músculo. El músculo sí lo tiene, pero lo tiene la 4T. No, no el presidente, porque miren, hay que reflexionar que el presidente es un, uno de los presidentes, quizá el presidente de los últimos 80 años, más deben hacer, con menos poder, porque no está coludido con, aunque digan los ferrices de Conn y todos los demás que no vean, que está, que controla, que controla la Suprema Corte, que controla el poder judicial y legislativo, pues no controla nada. El presidente no tiene el menor control, ni sobre los otros poderes, y tampoco sobre, sobre los poderes fácticos, ¿no? Entonces, es un presidente con muy poco poder, si ustedes, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Porque no dicta línea a nadie, no da, hay una libertad, verdaderamente de decisión de, de, de todo tipo, hay una libertad increíble en México. México está, de veras, bullante en muchas cosas, está verdaderamente increíble, y pues eso lo vamos a demostrar todos el domingo, yendo a la marcha, que yo creo que no vamos a poder ni pasar, de veras, ni caminar de toda la gente que va a venir. Entonces, eso es mostrar músculo, el mostrar músculo nosotros como pueblo. El presidente va a marchar como un ciudadano, está aprovechando su derecho de ser ciudadano, y finalmente lo, lo, lo usa, junto con la gente que vaya a marchar junto a él, que me da gusto que vaya gente del gabinete, gobernadores o legisladores con él, pero lo importante son nosotros, el pueblo. Yo voy a ir como pueblo, yo voy a ir de veras como uno más, y voy a estar ahí simplemente para manifestar mi beneplácito a cómo está yendo este país, conducido, cómo está, cómo está siendo conducido por Andrés Manuel López Obrador y la 4T. No toda la, lo que sabes muy bien, que sabemos todos, que no todos podríamos estar o no de acuerdo, que hay muchas, muchas, muchos legisladores de Morena incluso, dijo, está el caso mismo de Monreal, etcétera, etcétera, lo que está pasando, las decisiones, que no nos gustan, pero eso es lo de menos, lo de menos es que haya, haya divergencia en un, en un movimiento que de veras está siendo una cohesión fenomenal y maravillosa. A eso vamos a ir todos los que vamos a la marcha el próximo domingo. Por cierto, ya que estábamos hablando de Lili Tellez y de lo desquiciada, esquizofrénica, que en ocasiones se lee en redes sociales y se escucha en el Senado, ahora que Federico Doring, el legislador panista en la Ciudad de México, ha pedido exorcizar a los de Morena, pues no, sería mala idea también darle su terapia, su repasadita por ahí, a Lili Tellez, pero bueno, el que también anda muy locuaz, muy deschavetado, es Gabriel Cuadri, dice el diputado federal del PAN, el presidente de Chile, Boric, no tiene nada que hacer con López, si bien Boric es de izquierda, es un tipo responsable, preparado, inteligente, que trata de unir a su país en vez de polarizar, con visión de Estado y con responsabilidad global, lo de López son Trump y Bolsonaro. Claro. Bueno. Yo creo que se les va, fíjate que se les va el patín ya bien gacho, ya se olvidan de lo que hacen diez minutos antes, el Doringa que podemos recordar por sus grandes escándalos, este, con Broso, aquellas historias de portafolios y ligas. Y también cuando lo agarraron como el tigre de Santa Julia, ¿acuerdas? Oye, no, pero eso es una imagen, no seas gacho, yo me quería olvidar de eso. Me duelen los ojos nada más de acordarme de ese pasaje terrible, pero Doring empieza a echarle, digamos, en esa perorata del exorcismo, a echarle la que, este, que tienen, que Morena y que la izquierda tiene una, tiene su gordito, va esta gordillo interna, ¿no? Dices, pero perdón, hermano, si ustedes llevaron a la gordillo, a su marcha, Krill, a pregunta expresa, dijo así, y también Claudio Trecequis dijo lo mismo, dijo, no, todos los que sean luchadores por la democracia y por la justicia, sean bienvenidos. Oye, pero esa señora se atracó todo, bueno, al INE, lo sometió a una terapia, pues, un erotismo electoral bastante dudoso, que lo dejó en calidad, en calidad de fiambre, y lo agarró de febrero. Oye, a ver, no, no, vamos a ser sinceros, la mamá de Chucky, perdón, la profesora cara de pescado, perdón, la profesora Elvester Gordillo, es honesta, impoluta, honorable, solo está vendiendo su mansión ahí en Coronado, cerca de San Diego, por seis millones de dólares, pero cualquier profesora rural, cualquier profesora de primaria, de secundaria, se puede comprar una, una mansión, que se, por qué se te ocurre hablar mal de la profesora, Jairo? Es que lo digo por envidia, porque no me tocó, te acuerdas cuando regalaba a Homers? Ah, sí. Homers para todos, pero a mí no me tocó ni una, eso me sacó de onda, y luego el pequeño palacete que tiene en Polanco, pues, también es muy modesto, es muy humilde, es una cosa así, austera, ¿no te has una idea del austero? ¿Qué es ese lugar? Entonces, sí, es un personaje muy, pues, muy curioso. Somos envidiosos, porque cuando vamos a Coyoacán, a veces andamos haciendo cooperacha para pagar la cuenta. No. Es una, está perfecto. Y es que, es que la gente se toma fotos y te da, y te da diez pesos, no, no sé, es terrible. Oye, rápidamente, lo de Horacio, Horacio, te viene hasta delante de la marcha diciendo, sí, estamos enseñando músculo. Es increíble el recorrido que hizo. Estaba en Coyoacán hace una, hace muy poco tiempo, se fue en bicicleta hasta el Auditorio Nacional, y de ahí regresó la Condesa, y es increíble, yo lo admiro. Y sí, el músculo deberías de ir hasta adelante, Horacio, así, mostrando que sí hay músculo en la izquierda, en la izquierda mexicana. Es grande, mi querido maestro. Así lo vamos a hacer, querido, así lo vamos a hacer. Vas a ver, ahorita ya, ya casi llego a mi casa, pero híjole, es padre andar en la ciudad en bici, porque sientes liberado. Mira, yo veía los coches, este, los coches en la ciudad de veras histéricos, así pitando, porque estaba el tráfico espantoso, y yo en la bici. Hay ciertos lugares en la Ciudad de México, porque me mandó, me mandaron por Parque Lira, y cruzar Parque Lira, entrar a Parque Lira, desde Morena y Parque Lira, y luego pasar los pinos, y luego, híjole, es medio peligroso, pero yo me detenía, yo con mucha prudencia y todo, porque hay que andar con mucho cuidado. Pero bueno, finalmente, ya llegué, ya estoy aquí, y verdaderamente no les dejo de decir lo impresionado que estoy, por esto que está haciendo el gobierno de la 4T en cultura. Miren, lo que hizo la semana pasada, la muestra que se llamó Original, que es la segunda que hacen, es una exposición con textiles, con maestros indígenas de toda la república, de verdad, no son artesanos, son grandes artistas, y de verdad los empoderaron de una manera, yo el año pasado fui a tocar, y me invitó la Secretaría de Cultura, me invitó Alejandra Frausto, me invitó a tocar, y a modelar unas prendas, ¿no? Y al final de la pasarela, de las pasarelas, de todas las pasarelas, salían los modelos, que había de todos los modelos, modelos incluso extranjeros, que modelaron todas las prendas, salían de la mano y del brazo, con estos artesanos, todos con las indígenas, chamulas, que hacían sus prendas, bueno, de todos, de todos, xiles, celtales, yaquís, de la escala del centro de la república, salían del brazo, les aprobían tanto la gente rabiada, a estos grandes artistas, y todo el mundo, todos los modelos, estamos llorando de emoción, de ver a esta gente empoderada, si eso no se llama, en verdad, una revolución cultural, yo no sé qué es, en verdad, es maravilloso ver, a toda la gente, a todos los, en el original, a los artesanos, a los artesanos, yo los llamo artistas, no son artesanos, son grandes artistas, diseñadores, ¿no? En vez de que, les roben sus diseños, que se los, que se los huelen, Don Acarán, o cualquiera, de estas casas de, de moda, este, internacionales, a, a verlos ahí, triunfar a ellos, como individuos, como artistas de los Pinos, es una maravilla, y ver a los chicos, hacer este performance de mañana, que es excepcional, las bandas, las orquestas, les digo, está fantástico los coros, hay un, hay un, hay un momento, que es verdaderamente, fenomenal, que son chicos, niños, entre, yo creo que entre 10 y 15 años, que son de comunidades indígenas, que hablan su lengua original, maravillosa, ¿no? Y este, y todos ellos formaron un poema colectivo, un poema, y cada quien lo va diciendo en su idioma, o sea, dicen fragmentos de la poesía en su idioma, y luego al final, todos con los brazos en alto, dicen que nuestro idioma es nuestra resistencia, bueno, yo cuando vi el ensayo de eso, no podía dejar de llorar, de verdad, no podía dejar de llorar, dije, ¿por qué no tuvimos antes un país así? ¿Por qué fue en verdad una, una, un país donde esta gente no tenía nada de voz? Estas son de las cosas, por las cuales, si a mí no me dan trabajo como artista, como en la Secretaría de Cultura, no me importa, pero que promuevan este tipo de actos, este tipo de obras, este tipo de fenómenos culturales, empoderando a los que tuvieron que ser empoderados desde hace años enteros, desde hace sexenios enteros, se me hace maravilloso, es en verdad una gran alegría, un gran aliciente, y uno de los grandes desequilibrios culturales que había, era ese precisamente, que los indígenas o las culturas comunitarias eran simplemente un bono demagógico para los políticos, para decir, ay miren, sí, me acuerdo por ahí que alguno de los presidentes anteriores invitaba a los gritos, por ejemplo, a sus compadres o a sus amigos indígenas, ahí los sentaba en una mesa para que dijeran que fueran, que son incluyentes, o que eran incluyentes, no, 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 la inclusión no es invitar a una indígena nada más a que te adorne en un evento, la inclusión es verdaderamente hacer esto para que esta gente tenga un foro, tenga un espacio, y que sea importante en la vida cultural de este país. Mi querido Horacio, te pido por favor que nos pongas en redes sociales toda la información de estos eventos, ¿qué te parece si te dejamos pedalear rumbo a tu casa para que lo hagas con mucho cuidado? ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque precisamente en las diferentes redes sociales? ¿Cómo no querido? Yo estoy en Facebook y en Instagram como Horacio Franco Flautista, y estoy en Twitter como Horacio Franco, yo voy a postear ahorita mismo el póster de esto, fíjense además qué bonito, el valor de la entrada al Auditorio Nacional es de un peso o de un juguete que lleves para que se los den a los niños de la Sierra de Guerrero en Navidad, imagínense qué maravilla de manera de cobrar este acto, es mañana a las siete y media en el Auditorio, ojalá que encuentren entradas, porque sí va a estar verdaderamente, espero que esté lleno, llenísimo, llenísimo, y pues esas son mis redes, y pues muchas gracias por esta oportunidad, querido Vicente, la semana pasada desde el aeropuerto de Guadalajara, esta vez desde la bicicleta, pero pues aquí andamos. Oye, y bueno, nos vamos a ir juntos al, como diría el maestro Jairo Calixto Albarrán, al frente de la marcha, mostrando músculo, tú, más músculo que yo, pero con muchas ganas y sin, y sin vergüenza, mi querido, mi querido Horacio, te mando un abrazo. Sí, sin censura y sin vergüenza, te mando todo mi cariño y todo, dale abrazo al maestro, al maestro Jairo Calixto también, que esté muy bien, qué gustazo, qué gustazo verte, es un buen maestro, es un excelente maestro de cerebro, es este cabrón, de venas, muy, sí, muy formal, ni, ni te la crees, que es Jairo, de venas. Oye maestro, para que veas cómo te quiero, por favor, hazme un gran favor, hazme, una llamada, mándanos un mensaje, cuando llegues a tu casa, me dejas un tanto preocupado, que vas por las calles en bicicleta, por favor, repórtate cuando llegues, maestro. No, pero yo estoy, yo estoy a una cuadra, ahorita te escribo cuando llegué, yo estoy a una cuadrita de bicicleta, así que, ya ahorita te escribo que ya llegué, gracias querido, gracias a todo el público, hasta luego Jairo. es que somos familia, mi querido Jairo, somos familia. no, pues además es, el querido, el querido Horacio, es un enorme, enorme personaje, un gran artista, un mejor amigo, y además de todo, es este, va por la vida, de esa manera desfachatada, no, mostrándose tal cual es, no le importa el que dirá, le vale madre todo, la humanidad es un conjunto, y es auténtico, sincero, y absolutamente, este, de veras querible, es muy, es una persona entrañable. Pues así como tú, mi querido Jairo, somos de, de esa misma vena, y por cierto, en serio, sin censura y sin vergüenza, yo voy a ir, enseñando así, los gatos, muy gorditos, pero gatos al fin, en la marcha, oye mi querido Jairo, ¿por qué no cerramos, invitando a la gente, para que, te acompañe, en, en tus, trincheras, en tus locuras, en tus esfuerzos, desde diferentes partes, desde diferentes, incluso medios, y, y bueno, ¿por qué no cerramos, pidiéndole a la gente, que amor con amor, se pague? Ah, mi querido maestro, con gusto, pues ya saben que pueden encontrar, en arroba Jairo Calixto, en el Twitter, antes de que se lo, se lo cargue patas de cabra, aunque fue pura jalada, ya dijeron, ya se va a acabar, y no, pues no, la gente no, no se va, no se va, más que algunos incautos, y luego regresan, pues mira, con todo, aunque esté Elon Musk, oye, con decirte que Elon Musk, Elon Musk salió a decir, acabenme esta, si, no, pues es un personaje, es un maniacón, pero, pues sigue siendo aún divertido, pues también hay mucha información, que cruza por ahí, muchos datos importantes, lo que tú señalabas, sobre todo el tema de, de la gente, mexicanos, que, ay, no, no todos, no están muriendo de hambre, están en Qatar, están en los grandes eventos, que no son nada baratos, y ahí están, y son los mismos, que se siguen quejando, no dicen, no, son los que iban a comprar dólares, cuando les dijo Loret, y fíjate, no le hicieron caso, que gachos son, que gachos son, pero bueno, ya se pueden contar, en arroba Jairo Calixto, en el Twitter, los domingos a las 10 de la noche, ni más ni menos que, en Operecer Mamut, con mis queridos, maestros Nora Huerta, Mamut, Mamut, y con, con Fernando Rivera Calderón, y además está, pues la telenovela del momento, la Chaira salvaje, Chaira salvaje, soy yo, donde hay tanta, donde hay mucha emoción, ya se puede contar, en el YouTube, en Sin Tonsura, que también, ya sabes, con gran cariño, referido a Sin Censura, sobre todo en política, y rock and roll, y también, ahorita estamos, en el, en el, en el síndrome del jamaicón mundialista, hablando de, 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 de Catar, de las maravillas, que vemos ahí, y de cómo, bueno, pues, la banda, cómo se comporta, nuestros compatriotas, por allá, y bueno, y también, este, sobre, sobre cultura, y demás, bueno, ya sabes, en todo, todo lo que, hago, y además de la columna diaria, Política Cero, en Milenio, en Milenio Diario, también en el portal, milenio.com, ahí me pueden encontrar, y con mucho gusto, serán recibidos. Pues te deseo que descanses, y que en tu sueño, no se atraviese una Lili Tellez, o un Chumet Torres, para que puedas, eh, dormir, tranquilo, mi querido Jairo. Oye, la verdad, digo, es que si, ese exorcismo de Dorin, sí debería de aplicárselo, ya, es que ya, no sé si le sirva, porque ella ya, ya, va más allá del exorcista, es la niña del aro, o sea, si es, ya, está en un nivel, muy loco, o sea, ya para que le dé envidia, este, el que se case, fíjate que le dio envidia a dos cosas, una, que se case Claudia Sheinbaum, además con un distinguido científico, y aparte, tú le dio envidia que la boda, se diera a conocer, con la más fifís de las fifís, con Marta de baile, oye, eso es todo, esto es todo, es todo un mensaje, ¿no? O sea, Claudia se metió hasta donde los fifís, tienes un idén. Y ya cálmate, Jairo, te mando un abrazo, maestro. A todos los que nos están viendo, y nos escucharon aquí, en Sin Censura, gracias, déjense ahí, déjate ahí, tú también, déjate ahí. Mira. Los pies, los pies, a ver. El maestro Jairo Calixto Albarrán, dejando la víbora, chillando aquí, en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube, sin censura media, en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores, sin censura TV, en donde tenemos más de un millón de suscriptores, y en sin censura presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada. Gracias por ver el video.